Acaba de marcar el Madrid, se viene la remontada Te traje los jugadores Si tú aprietas este botón Viste hermano, no huevo Te estoy diciendo Antes visto gente Un caballo le tiene miedo Mira, el caballo le tiene miedo ¿Qué pasó caballo? Préstalo ahí hermano para jugar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero esa vaina no terminó hace 50 años Hermano, no, eso todavía sigue pasando en history No hermano, tú si eres loco Pero este perro está hediondo Yo unío a la madre 50 flexiones diarias Ferran, ahí va Ferran La tiene Ferran Chuta Ferran Y ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón Con el tiburón Lo dejó pegado Lo dejó barajado Qué bueno Es el cañito al mismo narrador Partido nada que gane el Barça Para servir Ahí está No lo agarró Dale para el piso Dale para el piso Dale para el piso Eji Eji Para peregar el zapato Auxilio Es King Min Global No, este tipo trabaja en lo chino Vale, chino canto No me sirve, no me sirve No te asigues en el jugo de brazos Este es Mohamed Antony Este es Mohamed Antony Asistidor Así que hoy la historia tenemos Boca River Le da amague Qué buen amague Ahí continúa La tiene River Sigue River Choca No puede ser Se pelean entre ellos Sigue el partido Sigue el partido Sigue jugando Ahí está Choco Qué va a hacer Qué está haciendo Gol 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 de Rondón Te traje los fichajes Tejá Muéstramelo Pues Este es King Min Global Este es Mohamed Antony Rondón Me refiero a River No importa Se lo llevan Los Pateos También Eso no se cobra En Sudamérica Se lo llevaron Por delante También Continúa Hay cinco Claro que sí Rondón La tocó Gol 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 1 mamacuevo 2 grabado mira ya escuchaste al experto son 4 dolares pero yo necesito 2 dolares para poder ganarlo viste 2.5 pues 1.5 1.2